Y en la primera semana del mes de noviembre se llevará a cabo el Festival de Música Andina, el Campesino del Colono de Oro. José Jaiber Díaz, director del Instituto Deporte y Cultura, manifestó que en el primer día se realizará la fase departamental. La gobernación del Caquetá a través del Instituto Departamental de Deporte, Cultura y Turismo ha previsto realizar en la primera semana del mes de noviembre el Festival de Música Colombiana, el Colono de Oro. Este es un evento perteneciente al nodo de la Amazonía de la Red Nacional de Festivales de Música Tradicionales Colombianas y difunde la música andina y la música campesina del Caquetá. Está definido para la primera semana de noviembre, se postergó la fecha del 3 al 16 de noviembre, ya están abiertas las convocatorias, ya han llegado algunas inscripciones o artistas de algunos departamentos. Es un evento que tiene una trayectoria de 25 años y en la cual esperamos tener 120 artistas aquí en el departamento del Caquetá y poderle cumplir no solamente al país, sino también al departamento del Caquetá con nuestros artistas caqueteños que se preparan también y antes de hacer el evento nacional hacemos el evento departamental. Según la organización del evento, varios artistas del orden nacional se darán cita en el Caquetá en este importante encuentro musical. A nivel de música andina y música campesina, a nivel de Boyacá, a nivel de la parte del Nariño, tenemos también del Tolima y de Bogotá, también tenemos un grupo, creo que es Madera, que viene apoyado por el Ministerio de Cultura y la cual va a hacer presencia aquí en nuestro departamento. El primer día se realizará la fase clasificatoria entre los artistas del departamento, quienes logren el cupo irán a la fase nacional. Y una artista huilense, compositor de la obra musical Las Fiestas de mi Pueblo, gusta ganarse un espacio en la versión número 25 del Colono de Oro. Él es Maicedonio Perdomo, un compositor y artista huilense que desde hace más de 30 años se encuentra en el Caquetá. Dentro de su repertorio tiene obras musicales que se han convertido en un punto de referencia. Las Fiestas de mi Pueblo es una composición que realizó este artista para el municipio de La Montañita. El tema más relevante en mis composiciones son Las Fiestas de mi Pueblo, un tema que hice alusivo al municipio de La Montañita, donde laboré por espacio de 37 años, quise mucho a este pueblo, lo quiero. Entonces escuchó esa canción don José Leónel Guarnizo, el alcalde, y fue así como luego después de un decreto se considera himno folclórico de La Montañita, y con este tema han ido cinco candidatas que van del departamento del Caquetá y lo han llevado a Luila como muestra folclórica musical del Caquetá. Eso me enorgullece y me complace mucho. Maicedonio Perdomo participará de la versión 25 del Colono de Oro, donde presentará sus obras musicales. En este momento, como hago parte del grupo Entre Cuerdas Trío del municipio de Pitalito, queremos venir en este año al Colono de Oro, con seis temas de mi autoría, unos alusivos al municipio de La Montañita, otro alusivo al municipio de Florencia, y también con dos temas alusivos a La Paz. Ese es el deseo de participar en este año en el Gran Colono, que fui ganador, que soy ganador del Gran Colono, de la música campesina como compositor, más no como intérprete. El artista desde ya se prepara para su presentación en el evento Colono de Oro.